La PAC y el desarrollo sostenible. La PAC ha conseguido mantener la producción de bienes agrícolas. Pero hay otras necesidades como contribuir al acondicionamiento del territorio, conservar los paisajes o preservar la biodiversidad. Por este motivo se creó un segundo pilar para la PAC. Dispone del 20% del presupuesto y se encarga de gran variedad de temas como la lucha contra la pobreza en las zonas rurales, la organización de la cadena alimentaria, la competitividad de las explotaciones, la protección de los ecosistemas, la transición energética o la innovación. Muchas responsabilidades para un pilar tan pequeño. Por este motivo también es indispensable reverdecer el primer pilar, fomentando prácticas respetuosas con el medio ambiente y que creen empleo en las zonas rurales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!